Fíjate que está lloviendo y la noche está cayendo Fíjate que está lloviendo y la noche está cayendo Deja que la noche caiga y luzcas tu mini palda Deja que la noche caiga y luzcas tu mini palda Tu ligera, tu short, tu mini palda Dominan todas nuestras miradas Que bonita te ves porque te mueves muy bien Que bonito tu vaivén y tu manera de mirar Que bonita tu cintura que mueves con sabrosura Que bonita tu rigura me tienes en la locura Tu ligera, tu short, tu mini palda Dominan todas nuestras miradas Tu ligera, tu short, tu mini palda Dominan todas nuestras miradas Que bonita te ves porque te mueves muy bien Que bonito tu vaivén y tu manera de mirar Que bonita tu cintura que mueves con sabrosura Que bonita tu rigura me tienes en la locura Fíjate que está bonita Fíjate que linda es Fíjate que está bonita Fíjate que linda es Fíjate que está bonita ¡Ánimo! ¡Vimos a mí! ¡Yo! ¡Yo no querer pelear! ¡Yo querer pelear! ¡Yo no querer pelear! Aquel famoso día se lanzó la caballería A una lucha cruel Pero al llegar los indios desde atrás La voz tremorosa empezó a decir ¡No, señor Apache! ¡No me pegue usted! ¡Oiga, señor Apache! ¡Pues me va a doler! Yo no quería venir, sabía que me iban a fundir Pero me dijo mi mamá, anda el hijito, vete a luchar Todos en la lucha demostraron gran fiereza y un gran valor Todos menos uno que con voz temblorosa no dejaba de decir No señora Pache, no vine a pelear Oiga señora Pache, vamos a pactar Si usted quiere me puedo ir, pues tengo una cita a las seis Y no me gustaría llegar, ni muerto ni rapado como usted me va a dejar ¡Suscríbete al canal! Oye como va, mi ritmo rico pa' gozar Bailando, la M1 está, tocando el ritmo que estás Bailando Oye como va, mi ritmo rico pa' gozar Bailando, la M1 está, tocando el ritmo que estás Bailando Bailando, la M1 está, tocando el ritmo que estás Bailando Oye como va, mi ritmo rico pa' gozar Bailando Bailando, la M1 está, tocando el ritmo que estás Bailando Bailando Bailando, la M1 está, tocando el ritmo que estás Bailando, la M1 está, tocando el ritmo que estás Bailando, la M1 está, tocando el ritmo que estás Bailando, la M1 está, tocando el ritmo que estás Bailando, la M1 está, tocando el ritmo que estás Bailando, la M1 está, tocando el ritmo que estás Bailando, la M1 está, tocando el ritmo que estás Pero si vuelve otra vez, yo ya no la quiero ver Para volver a empezar, hay que volver a nacer Para volver a nacer, hay que volver a ir atrás Yo ya no la quiero ver, por si un día vuelve otra vez Dime como sacar de mi sangre, tu sangre Dime como quitar de mi boca, tus besos Dime como quitar de mi cuerpo, miradas que me desnudan Dime como olvidar esas noches tan llenas de amor Dime como quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime como vivir sin tu amor, si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, 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 dime como vivir sin tu cariño Dime, dime, dime como vivir sin tu cariño Dime, 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 dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime como vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Y vamos a bailar Sus amigos de la banda Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste hablar Si no supiste hablar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y que piensas volver Si no supiste hablar Si no supiste hablar Si no supiste hablar Ahora te puedes marchar Alejante de mi No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te cuidaba como te puede Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste hablar Ahora te puedes marchar Música Alejante de mi No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te cuidaba como te puede Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste hablar Ahora te puedes marchar Música Si no supiste hablar Ahora te puedes marchar Música Tal vez te olvides de mi Tal vez me olvides de ti Oh no Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir Que no se debe mentir De una promesa viví Y ya no quiero seguir Creyendo En ti Música Cada momento Voy tropezando Voy tropezando en desamor Y es que no queda nada Entre tú y yo Música Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor Música No podrás olvidar Que te ame Que te ame Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En tu piel Siempre habrá Un lugar Cuando me acuerdo Que será Un eterno Suspiral Tal vez te olvides de mi Tal vez me olvides de ti Oh no Pero esta vez aprendí Que no se debe mentir No De una promesa viví Y ya no quiero seguir Creyendo En ti Música Cada momento Música Voy tropezando en desamor Y es que no queda nada Entre tú y yo Música Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor Música No podrás olvidar Que te ame Como yo nunca imaginé Música No estaré En tu piel Cada momento En tu piel Siempre habrá Un lugar O algún recuerdo Que será Un eterno Suspiral Música 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 Amor de lejos No se los aconsejo Bueno Yo digo Música 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 Amigo que llegaba Me dejó decepcionado Al decirme se ha fugado La mujer que tanto amabas Pa' confirmar la noticia Pa' confirmar la noticia Ahí te dejo esa nota Pa' que olvides tus caricias Y te consigas a otra Amor de lejos No les aconsejo Amor por carta Son promesas falsas Amor de lejos No les aconsejo Amor por carta Son promesas falsas Yo se los dije Jeje Música 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 Al confirmar la noticia Aquí te dejo esa nota Pa' que olvides sus caricias Y te consigas a otra Si ves manchadas las hojas Son las gotas de mi llanto Fumba no querela tanto No es suficio pa' la otra Amor de lejos No les aconsejo Amor por carta Son promesas falsas Amor de lejos No les aconsejo Amor por carta Son promesas falsas Música Amor de lejos No les aconsejo Amor por carta Son promesas falsas Amor de lejos No les aconsejo Amor por carta Son promesas falsas Sigo sin pensar en nada Por no poderlo olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se ríen de mi Pero yo no creo en nada, nada, nada Y sigo pensando en ti Y es que tan linda y es que tan bella Saben que estoy loquito por ella Y tiene un cuerpo que a mi me gusta Que de tanto quererla me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Ay, 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 loco Me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada Por no poderlo olvidar De ella, de ella no he tenido nada Y nada, de ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se ríen de mi Pero yo no creo en nada, nada, nada Y sigo pensando en nada Y sigo pensando en ti Y es que tan linda y es que tan bella Saben que estoy loquito por ella Y tiene un cuerpo que a mi me gusta Que de tanto quererla me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Ay, 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 loco Me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Música Música Yo quiero estar contigo Bailando de caballito Montada en mi rodilla Montada en mi rodilla yo te necesito Gira tu sombrero al compás del amor Enciende mi fuego, dame tu calor A bailar, aplaudir Por siempre te necesito A bailar, aplaudir Bailando de caballito 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 Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Bailando de caballito Montada en mi rodilla yo te necesito Gira tu sombrero al compás del amor Enciende mi fuego, dame tu calor A bailar, a bailar, a bailar Por siempre te necesito A bailar, aplaudir Bailando de caballito 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 Música Música Macorina pon pon, Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon, Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon, Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon, Macorina ven y pon Macorina pon pon, Macorina pon me la mano aquí Macorina pon pon, Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon, Macorina ponme la mano aquí Corina pon, pon, Corina ponme la mano aquí Y esto es el ritmo de sus amigos de la banda M1 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 ¡Suscríbete al canal!